Cuando teníamos que dar la firma para que cediéramos el Hospital Hidalgo, o sea, ya no le iba a pertenecer al Estado, al Gobierno del Estado, ni el predio, ni nada. Hicimos una valoración, no solamente era el Hospital Hidalgo, sino también el Tercer Milenio, el Hospital de la Mujer, el Hospital de Calvillo, el de Rincón de Romos, era entregar toda la infraestructura que muchos de esos hospitales hicieron con presupuestos estatales. Y que esta máquina, por ejemplo, también es con presupuesto estatal. Y que toda la tecnología que hemos invertido es con presupuesto estatal. Y por eso, hasta el día de hoy, nosotros no hemos tomado esa decisión. Nosotros seguimos haciéndonos cargo con los presupuestos estatales. Nos ha costado un poquito el trabajo, pero, sin embargo, tenemos toda la voluntad y todas las fuerzas y las ganas de mejorar el sistema de salud, y vamos a hacerlo con recursos estatales. Aunque le toca constitucionalmente a la Federación, a cambio de nada, porque no nos deberían de pedir nada a cambio. Por la salud, no nos deberían de pedir nada a cambio. Ahorita no lo hemos firmado. Nosotros estamos, todos los proyectos que hemos tenido son proyectos y recursos estatales. No puedo donar algo que le costó tanto a muchas generaciones. Y sobre todo, que el día de mañana no me dejen ni siquiera ver qué servicio se le está prestando a la gente. Más bien los tenemos que presionar nosotros legalmente. Porque legalmente la Constitución, se lo dije bien al Secretario de Salud a nivel nacional, que no nos pueden pedir nada a cambio cuando se habla de la vida de una persona. Es anticonstitucional lo que está pasando. Y yo no puedo hacer como que no veo las cosas, las situaciones, cuando llega un enfermo a un hospital. Entonces, lo estaremos haciendo ahorita con recursos estatales, y posteriormente también estaremos avanzando para que podamos reclamar lo que le corresponde a todos sus impuestos de Aguascalientes, que somos de los estados más productivos del país, lo que le toca a Aguascalientes, para que tengamos lo que es de vida, de vida para las personas, que es la salud. Gracias.